El último El último El último Una victoria en la liga 50 goles encajados El último El último Clasificado número 20 El último Viene a tu casa Te domina prácticamente la primera Parte Te hace un gol Por un error defensivo claro Y clamoroso Y te deja sin capacidad de reacción Bien 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 No sé qué decir Ni sé cómo Encaminarlo todo Pero como sé que el chat Bueno el chat Los comentarios se van a llenar de Dimisión, dimisión, dimisión Esperemos a finales de temporada ¿Vale? Era el partido clave Era el partido clave Era un partido Aplazado En el que si ganabas Te metías en la Champions Era el partido clave Y lo han tirado a la basura Lo de las épicas Remontadas Y demás Pasa Pasa obviamente Y lo hemos visto Dos veces en esta temporada Pero pensar todo el rato Que va a remontar el Atlético de Madrid Creo que es un sentimiento Y un pensamiento Y una forma de Ver los partidos Creo eh Insisto De mi opinión Equivocada Creo que El Atlético de Madrid Es muy superior Muy superior Al Levante Al último Gente Al último Al último De la Liga Desahuciado Eh Que estaba a 13 puntos De la salvación El último Contra el actual campeón de Liga ¿Vale? Contra un equipo Que todos Asumimos Que debe ganar Este tipo de partidos No sin ningún problema Pero debe ganar Este tipo de partidos Estoy Bastante enfadado Hoy estoy bastante enfadado Las derrotas Me afectan Dependiendo de como De como se den De una manera o de otra Estoy bastante enfadado Estoy bastante Eh No sé Me siento hasta humillado Me siento humillado Me siento humillado Y la pregunta es Hoy saldrá Simeone A explicar los cambios A dar explicaciones Y a decir Todo como es Como salió el otro día Con la remontada ¿Lo hará? Ojalá 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 lo haga Ojalá lo haga Y que dé explicaciones De una vez por todas Del porqué El Atlético de Madrid Necesita Ponerse por detrás O necesita Partidos En los que Tenga que estar Presionado Constantemente Para rendir El once No es malo El once No es malo Que por cierto Han metido a Jiménez A última hora El once No es malo O Black Reinildo Jiménez Savic Llorente Rodrigo de Paul Condovia Coque a la derecha Lemar Cuña y Correa Yo lo único que hubiera puesto A lo mejor A lo mejor hubiera puesto A Joao Félix por Coque No estando Carrasco Hubiera puesto a Joao Félix por Coque Pero el once No es malo El once No es malo O pones a Bersalico De titular Que hoy Es de lo salvable Pones a Bersalico Lateral derecho Y a Llorente En la banda No Que sí Que tiene muchas bajas Que tiene muchas bajas Que tiene Muchos Futbolistas Tienes a A dos Con Covid Tienes a Otro lesionado A Griezmann Que supuestamente Vuelve el sábado Contra Osasuna Pero el once No es malo No es malo Pero es que creo que También a lo mejor Estamos apuntando En una única dirección Hay que apuntar En dos direcciones Y hay que Seguir diciendo Y seguir Pensando Que Ese vestuario Ya no es O bueno A ver Ya no es La familia Que nos querían vender El año pasado Cada uno tira para lo suyo Y ya está Fin Mucha fotito Mucho postureo Pero llegas en tu propio estadio Y el último de la liga Te humilla Porque es una humillación Gente Es una humillación Y creo que hoy Simeone no se ha equivocado En los cambios Creo eh Creo No Sabéis que yo no soy El macho lista del mundo Pero Creo que hoy no se ha equivocado En los cambios A ver si el problema También Es Lo que os vengo diciendo Durante Bastante tiempo La Los jugadores acomodados A ver si el problema También es ese A ver si el problema Que desde el club Les han vendido Que Ya se ha ganado una liga Y que ya no hace falta Ganar hasta dentro De siete años más Porque plantilla hay Plantilla hay Y el objetivo claro Ya si que es quedar cuarto O tercero O segundo O lo que sea ¿Vale? Perdón por el golpe Que a veces me suena el ordenador ¿Vale? No sé señores Se me Se me acaban Eh No las excusas Sino las formas De que entendáis Lo que pasa O de entender mismo yo Y intentar explicaros Lo que pasa No lo entiendo No Lo Entiendo No lo entiendo Que quien no quiera estar Que se vaya a tomar por el culo A tomar por el culo Ya Pero ya Ahora mismo Que no quiera estar aquí Que se vaya Pero que dejen de hacer el ridículo Y que dejen de dejarnos a nosotros Como imbéciles Porque lo que han hecho hoy esta gente Es dejarnos como auténticos imbéciles Y humillados Y a la gente que ha ido al metropolitano Como idiotas Bueno, excepto a los que habéis pitado a Jiménez Excepto a los que habéis pitado a Jiménez Que me voy a ahorrar la opinión Porque luego me amenazan por ahí Por dar mi opinión Pero ¿A Jiménez de qué vas a pitarle? ¿Ha mandado callar a la grada? Vale ¿Y de qué vas a pitar a alguien? ¿De qué? ¿A Jiménez? ¿De qué? ¿De qué? Pero a Jiménez A Llorente A Xavik No Hasta el último minuto Del campo Hasta el último minuto En que duele el partido Presionando Y en el Presionando Y dándolo todo por el equipo ¿Qué es lo que haría yo? ¿De qué? Vamos a pitar a Jiménez ¿De qué? Me ha sentado Muy mal Eso Pero peor Me ha sentado la actitud del equipo Lo siento Lo siento De verdad Creo que hoy El culpable No es Simeone No es el planteamiento No es el esquema táctico No es No Los culpables son ellos Los culpables son ellos Depol revolucionado Coque no está Condovia ha venido a menos Lemar tampoco está Cuña No ha hecho nada hoy Suárez tampoco ¿Vale? Correa De lo mejorcito Versálico De lo mejorcito Salvable Ha salido Joao Que no entiendo Cómo Joao Félix No es titular indiscutible En este equipo Indiscutible Hoy Os tenéis que haber dado cuenta De que Joao Félix Es titular indiscutible En este equipo La defensa sigue sin estar bien Reinildo Se ha contagiado De De la defensa Titular indiscutible Joao Félix Lo digo de verdad Titular indiscutible Arriba tendría que ser Correa Joao Félix Porque ahora Cuña estará lesionado Y no sabemos Cuánto tiempo de lesión Tendrá Lo digo así Lo digo así Tal cual lo pienso Y no entiendo No entiendo El mirar tanto al banquillo Que tendrá su culpa Pero hay que esperar A final de temporada Hay que esperar A que acabe este año Nefasto y horrible Viniendo el Manchester United La semana que viene Y teniendo que jugar Y teniendo que jugar Contra los Asuna Primero Hay que esperar A que acabe la temporada Si se quieren tomar Decisiones Si los que estáis de acuerdo Con tomar decisiones En el banquillo A la de ya Esperaos al final de temporada Pero quien no quiera estar aquí No tenemos ni que decir a la gente De un momento de estar aquí A tomar por el culo A su puta casa Fuera No le quiero Que te dan 20-20 Que te dan 10-10 A tomar por culo ¿Vale? Fuera Porque esta camiseta Hay que respetarla Y estos jugadores No están respetando Esta camiseta Esto de ser una montaña rusa Estaba divertido Al principio Ahora ya Es humillación Tras humillación Ahora Es una sensación De que cada partido Vas a Vas a Ver Un esperpento Por parte del Atlético de Madrid Lo peor Y a mi que nadie me venga diciendo Que no se de donde vengo Se de donde vengo Pero ya Con el nivel económico Y el nivel de plantilla Y el nivel de futbolista Que tiene este club Hay que exigirle un mínimo ¿Eh? Carnecitos a mi no ¿Eh? Un mínimo Un mínimo de exigencia Que es menos que ganar al último Al último Desahuciado Muerto Un equipo que no tiene Alma para Para poder luchar Por la permanencia Y vas Y te pintan la cara Y a punto has estado De meterte el segundo No Que no esté comprometido A tomar por culo A su puta casa Y que deje La camiseta del Atlético de Madrid Colgadita en su percha Que diga Yo no puedo más Eso es de valientes Y que no pueda más Durante el partido Que se cambie Y que no quiero estar aquí Que se vaya Insisto Que se vaya A ver si es que estamos apuntando En una única dirección Solo Y hay que apuntar a otra A ver si hay que A ver A ver Porque Está bien criticar A Simeone Está bien Lo acepto O sea La crítica está a la orden del día Y puede haber gente Que no le quiera Gente que Que como yo Espera que En el final de temporada Reflexione Vea Si es capaz Y si de verdad es capaz Siga Y si no Que se pueda marchar Pero a los jugadores Pero que hay gente Que está jugando Parece sin ganas Y riéndose De la camiseta Del Atlético de Madrid ¿De verdad? Esto no lo concibo Gente nos vemos en un rato Con la rueda de prensa Vale Gracias a todos Espero que os haya quedado claro Y me dejáis lo que queráis En los comentarios Y eso Nos vemos un rato Con la rueda de prensa ¡Gracias!